Un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos Bienvenidos a la primera entrega de las noticias de la semana Desde el lejano oriente, con un brillo sin igual, con un brillo de una explosión galáctica En el horizonte se ve venir una deidad que brillará como nunca Y que será que va a colocar a ese meta tan castroso y tan molesto para algunos De nuevo, en la cúspide de las alineaciones TOT Así que arrancamos con las noticias del lejano oriente Las noticias desde China Con la noticia que a todos o a muchos les va a interesar El cual es que por fin tenemos el ingreso en China De las piezas de Tánatos a la tienda de intercambio Doricalco Un yuyi, pobre chino pendejo Pero desde ya te vaticino, te digo y te informo O lo digo como especulación responsable Será que al colocar a Tánatos como unidad masiva En el cual ya todas las cuentas lo van a tener Será que generará un ajuste misterioso en su daño y en sus habilidades Será que esos ajustes secretos de Tánatos, de Tencent Ahora nos va a tocar a la unidad mas amada, consentida y predilecta de todo el juego Yo espero que no Pero mi instinto y la historia me ha demostrado De que cuando estas unidades dejan de ser tan exclusivas Y se vuelven generales o masivas Las cosas tienden a cambiar Esa es la primera noticia de relevancia Que nos llega desde el lejano oriente Ahora viene un guiño Un rumor Un susurro Que se escucha desde el horizonte Y que se ve brillar en el cielo Como la explosión de una supernova El brillo galáctico se avecina Y te hablo nada mas y nada menos Que han colocado, extrañamente, como invocación temática A Artemisa SS Será entonces Que esto será un guiño Para poder ya pensar En una, digámoslo así Renacida o posible renacida De esta unidad Para el aniversario Cuando el río suena Piedra llueva Yo me inclino a que sería Artemisa Pero la opción del Alon De Next Dimension Porque ya hay que decirle el apellido Alon Antes simplemente decíamos Alon Ahora hay que decir Alon de Next Dimension Alon de Los Camas Imagínate donde fuera así con el saga Saldríamos locos Entonces En ese orden de ideas Se activa ya La cuenta regresiva Y la pesadilla De muchos En la que me incluyo Para poder ir por la renacida de Artemisa Para lo cual no tengo recursos Y de verdad Nos va a costar Un ojo de la cara Poder obtener Esta renacida Que si Tensen es inteligente Y el chino pendejo No la caga Podremos tener La resurrección O el refuerzo Del Metabrillo Extremo Vamos a ver que pasa Entonces Seguimos ahora Con las noticias De la semana Ya Los eventos Como tal Regresa La reconstrucción De conquista De cartas En la cual Se crea un grupo De cartas Y se van a participar En batallas Esta clase De eventos Son las que nosotros Necesitamos aquí en Global De verdad La versión china Es lo mejor Que puede haber Me arrepiento De no haber iniciado Allá Y de no tener Una cuenta Extremadamente fuerte O de la que tengo En Global En su nivel Para poder disfrutar De todo esto Se agregan las piezas De Thanatos A la tienda A Auricalco Y entonces La siguiente renacida Esperamos Que sea De la Artemisa El evento Del reloj Del Zodiaco Regresa Como tal Aquí Vas realizando Una serie de eventos Y vas desbloqueando Los premios Casa a casa Un eventico Que a mi gusto Me parece muy chévere Tenemos entonces Como siguiente evento El evento De misión De legiones Donde se van A poder obtener Flores de experiencia Y materiales Para la renacida De Katia De verdad En cuanto a la experiencia Flores y materiales De la renacida Muy bien Te lo dije Te lo comenté Que como valor oficial Tendrán Los chinos A Artemisa Aunque yo tengo una cuenta Que ya estoy en desarrollo Y también me incluyo Y como último El skin flip El volteo de cartas Pero la pregunta es Este skin flip Este volteo de cartas Será que va a traer La renacida En la skin de Artemisa Será que vamos a tener Una skin Concorde al banner Yo creo que si Yo creo que ya Desde ya China Nos hace ese guiño Ese guiño Para que preparemos Melocotones Para este brillo Galáctico Y como último La máquina De gacha Bueno Vamos a ver Como nos va Ustedes saben Que esta máquina De gacha Pues siempre Trae buenas Recompensas Por ahora Desde China Hemos llegado Al final del video Espero Te haya gustado Así que sin más Me despido de todo Diciéndoles Gracias totales Sean felices Galba Les dice Y hasta la próxima Chau